Señoras y señores, aquí está el Rey Guajiro, ¡Di Salud! ¡Di Salud! ¡Di Salud! ¡Como dice Gordasi! Después de tanto tiempo he venido con el cuento que conmigo quieres volver No olvides la manera que partí tu pasado, que ya volvería a suceder Que te dejaste morir por tus amigas, que fueron ellas las que te gozan ¡Duro! Si te pasa nada en compu, yo no sé lo que quieres tú Te domino la duda, quiero que entiendas Que te hace delirar Saqué la cuenta, tu ya no me interesa Mejor darte la vuelta, por Dios déjame en paz Que no piso cuando pudo mejorar, lo que quiera cuando quiera lastimar ¡Di Salud! Yo no sé por qué me vienes a buscar ¡Todos conmigo, juro! Ay, te lo dije Te lo dije Te lo dije Todos con las manos arriba Todos, 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 todos Una bulla con el sí Vamos a ver cómo es que estamos Todo el mundo Arriba, arriba, arriba Brincando Brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Brincando Oye Oh, oh, oh ¿Dónde están las mujeres? Oh, oh, oh ¿Dónde está el churismo? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres solteras Repítalo, compadre Con la mano arriba Todos, con la mano arriba Todos ¿Cómo está mi gente por aquí? ¿Y cómo está mi gente allá atrás? ¿Y los que están adelante? Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Brincando, brincando 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 ¡Amaría! 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 ¡Una bulla mujer! ¡Amaría! 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 ¡Y mi hermano Andrés Orozco! ¡Amaría! 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 ¡Qué grosa verla! ¡Estáis del local! ¡¿Cómo dices?! Hoy me sigues Te persigues Me cansé de tu confincho y todo tu berriche Conmigo no vayas a volver Si tarde te arrepentiste lo siento perdiste Conmigo no hay nada que hacer A mi me causa dolor de lucha Pero es mejor perdonar que si te arrepentiste Yo sabiendo que Soy yo el pobre pagano El problema es que es tu actitud Yo no sé lo que quieres tú Es mejor separarnos ¡Duro! ¡Quiero que entiendas! ¡Que me hace delirar! ¡Saqué las cuentas! ¡Por Dios déjame en paz! ¡Que lo que hizo cuando pudo no borrar! ¡Lo que quieras cuando quieras lastimar! ¡Ya pa' qué? ¡Ya no sé pa' qué me vienes a UCA! ¡Todo conmigo! ¡Todo! ¡Histeria! 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 Quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué la cuenta Mejor date la vuelta Ay que no quiso cuando pudo No podrá lo que quiera cuando quiera la misma ¿Y ya pa' qué? Ay yo no sé pa' qué Te lo dije Te lo dije ¿Dónde está el churismo?